Gracias por la información brindada esta mañana. Ahora vamos a informarles sobre la Comisaría de Salud que clausuró un centro clandestino de rehabilitación para adictos. Este centro clandestino estaba ubicado al norte de Guayaquil. Vecinos del sector denunciaron la existencia de la supuesta clínica. Veamos. Hasta este domicilio llegó este martes un grupo de funcionarios de la Comisaría de Salud y policías para constatar el funcionamiento de una presunta clínica de rehabilitación para personas adictas a las drogas. Denunciaron ante la Intendencia de Policía y la Comisaría de Policía de que se encontraba una clínica de rehabilitación con personas de adicción. Hemos acudido al Ministerio de Salud Pública, hemos solicitado el apoyo correspondiente, ya que es competencia del Ministerio de Salud Pública. Hemos ingresado y se ha encontrado algunas circunstancias que el Ministerio de Salud Pública determina que no cumple con lo establecido para que continúe elaborando. Los delegados verificaron la novedad denunciada por varios habitantes de Sauces 9, quienes aseguran que desde hace al menos un mes ya no hay tranquilidad en el sitio. De mañana a las 6 de la mañana, de noche a las 7 de la noche, a las 12 de la noche, que yo anoche no puedo dormir en todas las noches cuando fue el temblor. Ahí estaban a bulla, que dicen que es oración, yo no sé por qué oración es. Y donde los gritos a la madrugada eran insoportables, estos niños de madrugada, jóvenes, gritaban y botan desperdicio. Y también unos piropos que le decían aquí a nuestras hijas. Las autoridades encontraron en el interior a al menos 25 personas que fueron retiradas del inmueble previo a su clausura por falta de la documentación correspondiente. Por eso la clausura previa para que el establecimiento pueda cumplir con las normas establecidas y de esta manera, pues de ser así, continúe trabajando una vez que cumpla lo establecido en la ley. Tras el cierre del edificio, varios de los lugareños indicaron haber recibido amenazas por parte de los administradores del centro de internamiento. Nos fueron amenazando que ya van a ver quién es quién, que ya no saben quién somos nosotros y que quieren a las buenas o a las malas. No hay paz ni tranquilidad porque todo el mundo estamos con temor de que cualquiera de ellos se acerque, nos amenace o cualquier situación negativa vaya en contra de nosotros. Pese a la denuncia, en el inmueble no se encontraron a menores de edad como inicialmente se había dado a conocer a las autoridades, informó Ítalo Ruiz.